Esta es la historia de un matrimonio que fue a comer con su hijo. Estaban conversando cuando se dieron cuenta de que su hijo saludó con entusiasmo a la persona sentada detrás de ellos. La pareja miró con disimulo y se dieron cuenta de que se trataba de una persona sin hogar. Llevaba ropa sucia y andrajosa, al igual que su cabello y su piel. Era evidente que no se daba un baño en mucho tiempo. Su olor era muy desagradable para la pareja, a quienes les pareció sorprendente que lo dejaran entrar en el restaurante. El hombre respondió al saludo del niño y se pusieron a hablar. La mujer miró a su esposo preguntándole qué hacer con la mirada, pero el hombre simplemente negó con la cabeza. Tampoco sabía cómo terminar con esa conversación sin parecer grosero ni provocar una escena en el lugar. Los demás clientes observaban al niño hablar con el pordiosero y la madre del niño pensó que probablemente la estaban juzgando por dejar que su hijo hable con una persona así. A pesar de que les molestaba que el niño hablara con el hombre, tardaron más de lo normal en el restaurante, esperando que el vagabundo se marchara y así el niño no pasara por su lado. Pero el camarero llegó con la cuenta y el hombre sin hogar no mostraba señales de que se iría pronto. Antes de ponerse de pie, la mujer pidió a Dios en su interior, Dios mío, no permitas que se le acerque a mi hijo. Pero cuando pasaron junto a él, el niño hizo algo que dejó sorprendidos a sus padres y a los presentes. Abrazó al hombre sin hogar como si fuera su amigo de toda la vida. El hombre derramó lágrimas de felicidad. La pareja observó aterrada como el hombre le devolvía el abrazo al niño hasta que dijo, Dios los bendiga por este hermoso regalo que me acaban de dar. Cuiden mucho a este niño, que por un rato me hizo sentir como una persona digna de cariño de nuevo. El matrimonio acababa de presenciar el amor de Cristo a través de su hijo, que con su inocencia no vio pecados, no hizo juicios. Un niño que vio un alma mientras que ellos solo vieron un montón de ropa sucia. Si te gustó esta reflexión, dale me gusta y compártela. Apoya nuestro canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Gracias por ver este video.